Ahora lo que vais a ver es cómo podemos montar una fresa normal que trabajamos normalmente en la tupí en un cono HSK para poder trabajar en el control numérico. Nosotros tenemos un cono que tiene que ser un cono especial de este tipo y tenemos nuestra fresa de tupí. Lo único que tenemos que hacer es la montamos y cerramos y lo que hacemos es atornillar. Nosotros meteríamos el tornillo aquí y podríamos trabajar con la fresa. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando gire, este por ejemplo es un cono para poder hacerlo a derechas, nos gire bien y no se nos pueda quitar la herramienta. ¿De acuerdo? Vale. El único inconveniente que tenemos en este caso cuando trabajamos con herramientas de este tipo es lo siguiente. Tenéis que tener en cuenta que las fresas estas ya tienen un peso más considerable que lo que nosotros estamos utilizando. Con lo cual os tendréis que ir a la documentación del electro mandril y ver qué diámetro máximo de fresa podéis trabajar y sobre todo qué peso máximo podéis trabajar. ¿De acuerdo? Vale. Nosotros, esta fresa de aquí, podemos trabajar o bien directamente con fresas de 30 milímetros de diámetro o como es este caso, poniéndole un reductor a esta fresa. ¿Vale? Luego lo podemos atornillar así. En fin, eso ya dependiendo, va a depender del tipo y modelo de cada cono por herramientas que nosotros utilicemos.